Música Lamentablemente hemos transformado nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país en el basurero del mundo. Música El problema es que solamente un 15% de eso es lo que se vende como segunda mano. El 85% viene a dar a los bartenderos clandestinos. Este es claramente poliéster. En la antigüedad la ropa era más que nada de algodón. En estos momentos el material que utilizamos predominante en estas prendas es el poliéster. Ahora, ¿qué es el poliéster? Es justamente un polímero sintético que tiene un tiempo de biodegradación de muchos años en comparación al algodón. Música La ropa como no tiene una disposición legal hasta el día de hoy, la única solución que le da a la gente es quemarla. Y cuando se quema, la polución y el humo hace que para nosotros sea un grave problema. Y esto a nosotros nos genera un incendio anual de grandes proporciones. Aquí hay poblaciones que viven dentro del basurero, entonces ellos están inhalando directamente estos gases que se producen. Música No es fácil de conciliar tantos intereses para poder hacer una solución. Es una solución tajante. Pudiera hacer un llamado, cierto, en el fondo a la conciencia ambiental de los empresarios que importan para preferir, cierto, ropa de primera selección, ropa en buen estado, no importa el basura. Y también, cierto, a las empresas que venden, o sea, a los países que venden. Música Nadie quiere vivir en un basurero. Altos pisos, el patio trasero. Ya ni siquiera el patio trasero de Iquique o de la región, sino que hoy día del mundo. Música 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 Música